Bien, el presidente de la República, Ollanta Humala, una vez culminada la reunión con los 150 alcaldes provinciales aquí en Palacio de Gobierno, se presta a recorrer la feria de oportunidades para la inclusión social que desde muy temprano ha estado ofreciendo los servicios de las diferentes instituciones del Estado. Ha sido una reunión que se ha prolongado por varias horas y que ha culminado tras un almuerzo también ofrecido por el jefe de Estado. Se presta a recorrer en primer lugar el stand de sierra exportadora donde también estuvo el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor y se ha detenido justamente en este stand donde se encuentra el jefe del gabinete ministerial y el director de sierra exportadora, Alfonso Velásquez. Continúa el recorrido entonces por los stands, ahora se encuentra a pocos metros del stand de Concitec. El recorrido lo acompaña también el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Tribeli, también participa de este recorrido. Y es que los integrantes del gabinete ministerial participaron de las reuniones en Palacio de Gobierno con los alcaldes provinciales. Cerca de 150 autoridades que en esta ocasión visitaron la Casa de Gobierno para analizar las estrategias tanto del gobierno central como de los municipios provinciales como de los municipios provinciales para promover los proyectos de desarrollo social. Se ha detenido en el stand del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica Concitec. Se le viene explicando los trabajos que realiza Concitec en Lima y en provincias. Organismos del Estado como la SUNAT, también presente en esta ocasión. Bueno, cabe mencionar además que en el frontis de la Municipalidad de Lima se ha instalado un gran escenario y es que la Burgomaestra Capitalina también recibirá a las autoridades provinciales que han estado aquí en Palacio de Gobierno que ahora van a reunirse con la alcaldesa de Lima. Bueno, llega ahora al stand del Banco de la Nación que realiza una importante labor a nivel nacional. Son cada vez más las agencias que se abren en las zonas alejadas del Perú. Ha llegado ahora al stand de E-Salud. Para ser específicos, es un stand... que tiene relación con las personas adultas mayores. Continúa el recorrido entonces del presidente Ollanta Humala. Ha llegado ahora al stand del Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia. Adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Visita ahora al stand del Ministerio de Agricultura. Algunos de los alcaldes provinciales también se encuentran todavía recorriendo estos 94 módulos. de los diferentes organismos del Estado y de los servicios que ofrecen. El público en general ha podido visitar. Por supuesto, cada uno de estos stand. Todos los módulos se encuentran en el perímetro de la Plaza de Armas de Lima. El saludo también afectuoso de la población que ha llegado aquí hasta la Plaza de Armas y que puede apreciar los servicios que ofrecen los organismos a través de estos módulos que se han instalado desde muy temprano. Se tiene un momento para saludar a la población y es que muchas señoras, madres de familia y niños solicitan saludar al jefe de Estado. Continúa entonces el recorrido ahora por el módulo del Ministerio de Agricultura. Es el programa de compensaciones para la competitividad. Agroideas. Continúa el recorrido ahora por el programa de desarrollo productivo agro-rural. Todos estos stands pertenecen al Ministerio de Agricultura. Este programa es el programa subsectorial de irrigaciones, PCI. Se detiene un momento con los funcionarios de este organismo. Se detiene unos momentos para probar algunos productos elaborados con kilos. Ha llegado ahora hasta el módulo del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INEA. Quito más aca. ¿Qué pasa para adelante? Ahora con la agulla. Bueno, ha llegado entonces hasta el Instituto o hasta el módulo del Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA y los funcionarios le muestran parte de los trabajos que realiza. El módulo ahora del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana se le obsequia un presente al jefe de Estado. El módulo ahora del Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA es como se está trabajando el gobierno y que está haciendo para mejorar la calidad de vida y el ambiente sobre todo. al igual que el programa de segregación de la fuente que está arraigado a nivel nacional y que en esta oportunidad se va a seguir incrementando cada vez más para que toda la población tenga la oportunidad de contribuir a mejorar su calidad de vida bueno, esta es una planta de tratamiento este es un relleno sanitario un relleno sanitario esta es una fuerza de tratamiento del exiliado que se genera como producto de la materia orgánica este es un proyecto hay varios que están funcionando de los 31 que están manejándose y ya están bien habilitados para su ejecución en continuo entonces el recorrido del presidente de la república por estos stands que se han instalado desde muy temprano aquí en la plaza de armas de Lima aprovecha la población por cierto para saludar al mandatario quien viene recorriendo y a varios de los stands de las diferentes instituciones del Estado y de los servicios que ellos brindan ha llegado ahora el stand de PROM Perú avance el facing despedido aventamos despacio avance, avance avance, avance Ya, bótalo, bótalo.